La empresa Dispaz suspendió el servicio de energía en varios sectores de la ciudad debido a que se encuentra haciendo mantenimientos en las redes de distribución. La empresa Dispac S.A. suspendió el servicio de energía debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución de energía eléctrica. Según el informe de la entidad, el servicio fue suspendido temporalmente el pasado martes 13 de diciembre entre las 8 de la mañana y las 3 y 30 de la tarde, afectando a gran parte de la ciudad de Quibdó. La empresa afirma que los mantenimientos son necesarios para garantizar el buen estado de las redes, para prestar a la comunidad un servicio de calidad. Dispac ofrece disculpas a los usuarios afectados, pero reitera que las suspensiones son por motivo de brindar un buen servicio a los chocuanos. Estos fueron otros hechos de interés aquí en su noticiero CNS Noticias. Los cuatro gobernadores del Pacífico firmaron en Tumaco el convenio para la región administradora y de planificación del Pacífico colombiano. El gobernador del Chocó, Giovanni Carlos Alberto Palacios, en la cumbre de gobernadores del Pacífico colombiano en Tumaco, habla sobre la región administrativa y de planificación RAP. Estamos tratando de ver cómo articulamos desde el Chocó, Nobita, Cartago, que es una vía importante no solamente para el Chocó, sino también para el Valle y para todo lo que es la región pacífica. Porque de allí es que nosotros podemos engranar toda la potencialidad que tiene nuestro territorio, nuestra región, nuestro Chocó hacia todo lo que es el Pacífico. Y cuando hablo de Pacífico no hablo únicamente del litoral, sino hablo de esos 50 municipios que tiene el litoral pacífico más los 176 que tiene el Pacífico andino. Eso es lo que nosotros debemos articular para colocarlo al servicio de esta nación y de este pueblo que requiere de una mayor inversión social. Afirmando que esta será una nueva herramienta que constituye un elemento que servirá para llegar en conjunto como región a la búsqueda de soluciones y el bienestar de los ciudadanos de estos departamentos, rescatando y visibilizando las potencialidades, destacando como principio su estratégica posición geográfica. El principal sentido de esta red es que nosotros debemos generar ese proceso de planificación del Pacífico. De esos cuatro departamentos que han sido azotados, no solamente por temas de narcotráfico, de guerrilla, sino la falta de inversión social que requiere nuestra región. Entonces hemos decidido, estos cuatro gobernadores, seguir impulsando lo que se venía haciendo en gobiernos atrás para ver cómo generamos ese proceso de planificación. Que el proceso no sea aislado, sino que nosotros como región seamos más fuertes y que desde allí podamos potencializar porque tenemos muchas coincidencias en temas culturales, en temas deportivos, en temas que han pasado de desigualdad en nuestros departamentos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, unos ejes que puedan decir que el Pacífico está allí al servicio de todo este país. El gobernador habla de cómo su gobierno trata dentro de la región pacífica de articular las situaciones para buscar soluciones y afirma que el propósito fundamental del RAP es generar el proceso de planificación del Pacífico, donde se busca como región ser una puerta al servicio del país. Quibdó enfrentaría desabastecimiento de gas, según Juan Carlos Rivera, representante legal de la empresa de Rivergas del Chocón. Producción de casi un 50% del cupo de gas en el departamento por parte de Ecopetrol, llevando a la región a un desabastecimiento de este combustible que se vende en pipetas. Un desabastecimiento total, no solamente aquí en el Chocó, sino que eso es a nivel nacional. El problema es que hay unas resoluciones, las 063, 075 y 227, emanadas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde establece ciertas restricciones en virtud a la cantidad de cilindros que tienen las empresas. Pero no obstante, esa no es la problemática, sino que también Ecopetrol está incumpliendo las fechas y los tiempos de entrega. Entonces, por ende, el desabastecimiento es en todo el territorio nacional y pues hasta ahorita no hemos tenido información de Ecopetrol de que nos establezca una fecha en la cual ese problema se va a terminar. Lo que se ha escuchado entre el gremio es que al parecer este problema se va a ascender hasta mediados del otro año. Estamos tratando como empresas colombianas de mirar qué solución o qué alternativa podemos buscar para poder mitigar o al menos subsanar un poquitico mientras Ecopetrol pone a tono su operación. Por el momento, da recomendaciones a los chocuanos de cómo utilizar de aquí en adelante este combustible. Pues la recomendación es tratar de hacer caso, utilizar el gas prudentemente, hacer el consumo o la cocción de los alimentos, digamos que sea a tiempo, porque nosotros como chocuanos normalmente siempre cocina, llega la hija y frita, después llega el papá y calienta. Entonces, la recomendación prioritaria es utilizar el combustible lo más prudente posible. Entonces, quiere decir que comer a las sobras todos conjuntos ahorra un poquitico de combustible. Porque esto no solamente con GLP, que es gas licuado de petróleo, que es lo que nosotros vendemos, sino que también es a través de gas natural, también está teniendo dificultades con el suministro. Entonces, les pido el favor a toda la comunidad chocuana que sea prudente en el consumo y utilicemos el gas únicamente cuando lo necesitemos. Según Juan Carlos Rivera, se están tomando medidas de choque al respecto. Con la finalidad de que la comunidad en general se entere de los avances, retos y logros en el sector educativo, durante el año 2016, la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó realizó rendición de cuentas. Cumpliendo con las normas constitucionales y legales y también con los principios de transparencia, publicidad y de libertad de acceso a la información, pues realiza la audiencia pública rendición de cuentas con la finalidad de que la ciudadanía, la sociedad civil, el gremio de los docentes, estudiantes, padres de familia, se enteren los principales avances y gestiones durante la vigencia 2016. Al comenzar este año, la Secretaría de Educación elaboró y realizó su plan de acción y la estructura en cuatro líneas estratégicas que son educación con calidad, cobertura y equidad, buen gobierno de transparencia y alianzas estratégicas. Dentro de ese marco, todas las actividades, programas, proyectos y planes que se adelantaron durante esta vigencia, queremos publicitarle y que la ciudadanía conozca de su estado, sus avances, sus principales retos, pero también sus principales logros. Para funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, es importante que la ciudadanía participe de estos espacios para estar informados y realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Es muy importante que la comunidad participe de estos ejercicios, porque es la única forma que tiene la ciudadanía de poder hacer seguimiento, control y de enterarse de cómo se están invirtiendo los recursos, en este caso del sector educativo del departamento del Chocón. De igual forma, recuerdan que el principal objetivo de la Administración Municipal es alcanzar la excelencia académica. En la Administración Temporal estamos comprometidos para que la ciudadanía pueda estar primero bien informada, pueda realizar un muy buen control de los recursos públicos, de cómo se invirtieron los recursos públicos y de poder seguir avanzando hacia la excelencia académica, que en principio es la meta que nos hemos puesto desde la Administración Temporal del sector educativo del Chocón. Y nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más en CNS Noticias. ¡Gracias!